El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, y la alianza conformada con el fin de promover la reforma constitucional por el derecho humano al agua, asistieron a una reunión en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa. En esa reunión se presentaron los argumentos que sustentan la solicitud de reforma al artículo 2 de la Constitución que establece que se reconozca el derecho humano al agua y el saneamiento. Estamos aquí representando indignamente a toda la sociedad salvadoreña. Yo no quiero confundir pensando que es la iglesia la que está aquí, también porque la iglesia acompaña, pero es el pueblo. Y esta es una cita con el pueblo, nosotros somos voceros del pueblo, de hecho el pueblo nos está viendo en las cámaras. ¿Y qué es lo que nos anima? Bueno, es que esta es una necesidad verdaderamente importante, es un elemento fundamental, es la vida de las personas la que está en juego, su salud. El saneamiento es salud y por tanto es vida. Y este es un momento trascendente, diría yo, para la nación, el que ustedes tomen responsabilidad en este aspecto y aprueben la reforma constitucional. El arzobispo de San Salvador recordó que han pasado 10 años desde que la ONU declaró el agua como derecho humano, recordando también nuestro país fue uno de los firmantes. Todos sabemos que el 28 de julio de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el derecho humano al agua, lo reconoció mundialmente y El Salvador tomó parte en esa aprobación. Y entonces es un contrasentido que estemos ratificando una aprobación del derecho humano al agua a nivel mundial en Naciones Unidas y que aquí sin embargo hayan pasado ya desde el 2010. Estamos hablando de 10 años, 10 años de atraso con relación a la declaración de derechos humanos y aprobación de la ONU. Pero dejemos eso, lo importante es nuestra nación. Monseñor José Luis Escobar reiteró que los artículos que defienden los derechos humanos de la población son el 1 y el 2, pero insiste en que sea el 2 y que no debe estar en los últimos. En adición a su intervención, dentro de la comisión el arzobispo brindó declaraciones a los medios de comunicación, haciendo énfasis. Esa reforma el artículo 2 de la Constitución. Este servidor está aquí porque la iglesia también participa, pero es la ciudadanía. Ciertamente estamos nosotros conformando una comisión representativa de la sociedad salvadoreña. Están representadas la academia, están representados los grupos sociales, las iglesias evangélicas también, las iglesias históricas, en fin, la sociedad en general. Ciertamente tuvimos una reunión con la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y quiero comentarles que fueron muy amables, muy atentos, muy respetuosos y sobre todo muy positivos. Escucharon nuestro planteamiento que es sencillo. Nosotros queremos que la Constitución garantice el derecho humano al agua, en el artículo 2, porque los dos primeros artículos son los que defienden los derechos humanos. Y además que defienda el saneamiento y que la administración sea pública en el agua. Y ya hemos hecho la propuesta del texto y ellos se mostraron muy favorables las distintas comisiones. Algunos objetó sobre que se se coloca en el artículo 2 o en otro artículo más adentro de la Constitución. Pero nosotros insistimos en que queremos que sea en el artículo 2, porque se trata de un derecho humano al agua que es fundamental, que es vital para el pueblo. Este es un informe de Emilio Ramírez, para Informativo TVK.